Me paso la noche mirando tu almohada Hiciendo el calor de tu piel cerca a mí El aire contiene el olor del perfume Que usaste la noche que te conocí Aprendí que un amor así se da una vez la vida Ahora sé que se debe atesorar Aprendí que un amor así se da una vez la vida Ahora sé que es imposible de olvidar Me acuerdo tu pelo color de la noche Aprendí que un amor así se da una vez la vida Ahora sé que se debe atesorar Aprendí que un amor así se da una vez la vida Ahora sé que es imposible de olvidar Cuando tú te fuiste de un sueño desperté Y aprendí que un amor así se da una vez la vida Ahora sé que es imposible de olvidar Ahora sé que es imposible de olvidar Un amor así se da una vez la vida Ahora sé que es imposible de olvidar Yo creo que es imposible de olvidar Yo creo que es imposible de olvidar Yo creo que es imposible de olvidar Ahora sé que es imposible de olvidar Yo creo que un amor así se da una vez la vida Porque soy nada se da una vez la vida Porque soy nada se debe atesorar Ahora sé que es imposible de olvidar Le Mans Es imposible de olvidar